Bueno, ya pasamos la noche, quedó de la heli nada más, las chicas ya se levantaron, además me intentó prender un poquito de fuego, pero no. Oh, chance, a ver cómo está el día. Oh, cuánta naturaleza, Dios. Está bien, pero no te enfoco en la parte de abajo. Vos cambia tranquila, igual ya se glurea todo bien. Miren esto, a ver. A ver si se ve ahí. Eso allá es el mar y las nubes. Y allá tenemos más mar ahí. Entre las montañas, entre las todas, entre las plantas. Acá estamos entre la vegetación, como vivían antiguamente los cavernícolas. La cultura de selva. Todo mato, 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 mato. Bueno, estamos levantando el campamento. Va, levantaron ellos el campamento. Yo la verdad que me dediqué a hacer mi bolso. Y que era muy difícil. Tenía que guardar toda la tecnología en esta bolsita. Estar sequito y demás. Se levantó el campamento acá. Doña Mabel, que dirigió la batuta, ya está ultimando sus detalles para la expedición. La Lau está en Maya. Va a hacer la expedición en Maya. Se clavó la mochila. Y el Ale está hecho una pinturita. Él va a trabajar ahora. Así que me salió, se va a trabajar el señor. Mirá. Con su jorcito elegante, su busito lindo, peinadito. Tiene esa perfumeta ahí, chicos. Que increíble. Yo bueno, yo estoy acá, amigo. Zamparrastroso también, pero... Esto era nuestra cueva. Amigo, guarda tu carpa en tu mochila. Eso. Ahí está. ¿Qué más falta? Mira mi encendedor, manga de choros. Lo estoy buscando todo el pie. Yo sé que es el mío porque le saqué. Lo tenía yo sin encender, se lo había robado a Maya. Manga de choros, me lo echó este a mí. Ahora ya lo recupere. Ahora nos estamos yendo. Acá se salió a probar con todo. Chau, casita de refugio. Y por acá salíamos a la... Mira lo que es esto, chicos. Estoy saliendo de entre las plantas, eh. Nada, Manny. Nada, mira lo que salió de entre las plantas. Mira que es esto. Que increíble. Mira cómo va la pelota. Ya va a la mover. Bueno, y acá andamos puteando. Puteando fuerte porque está lloviendo. Está re difícil trepar. Pero bueno. Acá somos trilladores expertos. Y podemos subirnos a la trilla. Empaparnos. Y acá estamos. Las chicas no lo pudieron lograr. Quedaron allá. Ahí tiradas en la playa. Pobrecitas. Arre. ¿Ves que las chicas ya se fueron? Están adelante nuestro. Van mucho más rápido. Mira, mira ahí. Ahí está la playa de Moles. Bueno, y de esta forma es como se le pierde el miedo a la lluvia. Saliendo igual. Mojándose. Entendiendo que la lluvia no es ácida. Es sólo agua. Agua. De nuestra querida madre naturaleza. Una bendición para los campos. Cultura y los constructivos. Y por qué no también para nosotros. Aquí está la reflexión. Siguiendo con la correllata. ¿Cómo venís? ¿Bien? ¿Muriendo? ¿Muriendo? ¿Vas a agarrar la plancha? ¿Te necesitas una plancha por ahí? ¿O vas a ir por la disfrutación de ahí? ¿Dónde vas a estar yendo el agua? ¿Viste? Yo creo que voy a hacer el caminito del agua. Porque este camino es más rápido. Pero claro, a ver. ¿Si? Ahí está. Vamos por el camino de este entonces. Esta opción. Bien. Hay un camino junto. En medio de las piedras. Las ramas. Los árboles. Y acá salimos de vuelta al sendero. Y la derecha ya. Bueno, nunca pude llegar a hacer el cierre. Porque había mucha lluvia. Y el grupo estaba medio fraccionado. Entonces me era encantado poder hacer el cierre todos juntos. Y poder decir en conjunto lo que fue esta aventura del campamento. Me gustaría que si los miembros de este campamento están viendo este video. Me comenten abajo. Y me digan si lo disfrutaron. Si no lo disfrutaron. ¿Qué les pareció esta aventura? Y bueno. Y ustedes amigos. Cuéntenme. ¿Qué les pareció? ¿No? También. Si les gustó. Si les gusta que haga estos tipos de viajes. Que me meta en el medio de una selva. Que haga campamento. Que inspeccione. Que explore. Me di cuenta que me encanta explorar. Soy un explorador. Evidentemente. Nato. 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 No olviden de suscribirse a mi canal. Si no están suscritos. Suscríbanse. En este mismo instante. Hagan clic. Y. Tac, tac. Se suscriben. Y se apretan la campanita mejor. Porque así se enteran siempre. De todos los videos que estoy sacando. Porque no paro de sacar videos. Soy una usina creativa. A re quien se piensa que este plan. Bueno. No. Aposta. Suscríbanse. Denme su pulgar para arriba. Si les gustó el video. Dejenme su comentario. Y ahora si. Nos vemos. En el próximo video. Chau chau.